Mazaboll Para empezar vamos a hablar del área del juego El área del juego puede ser cubierta o descubierta Es recomendable que sea cubierta y sería ideal utilizar un campo de balón mano cuyas heridas son 20 x 40 metros y sus correspondientes porterías Además también es ideal utilizar el área de fútbol sala El equipo se compone de 6 jugadores y las rotaciones son libres Es interesante que cada uno de ellos pase por cada una de las positivas posiciones El portero es el único que puede tocar la pelota con el stick, pies y manos Luego tenemos al centrocampista que es el único jugador que puede moverse por todo el campo Luego están los defensas que son los jugadores que solo pueden moverse del medio campo hacia su portería Y luego están los atacantes que pueden moverse del medio campo hacia la portería contraria En un equipo de Mazaboll tiene que haber como mínimo dos chicas Se considera falta cuando el stick pasa por encima del hombro El tiempo de juego se compone de 3 periodos Esos 3 periodos duran 8 minutos Y entre cada periodo hay un descanso de 5 minutos Y ahora vamos a hablaros de cómo cometer una falta en Mazaboll Cuando un jugador comete una falta solo podrá volver al terreno de juego cuando su equipo marque un gol Si un jugador comete 5 faltas o más no podrá volver al terreno de juego El portero cometerá falta cuando mantenga la bola más de 3 segundos sin lanzarla Y será falta también que la lance fuera del juego o más allá de la mitad del campo Cuando se carga el portero dentro de su área Cuando se empuja a cualquier contrario Ya, cuando se bloquea a cualquier contrario Cuando se balancea el stick vertical o horizontal Cuando el stick es bastante Cuando se para la pelota con el pie para perder tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.